La salud nos convoca y se convierte en nuestro punto de encuentro. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Con un estricto protocolo comenzó la vacunación contra el COVID-19. Si bien la vacunación se viene realizando al ritmo planeado, es muy importante que la población se vacune y que se concientice que el vacunarse no solo es un acto individual, sino que es un acto colectivo que repercute en toda la comunidad. Así lo expresa la doctora Verónica Pérez Papadopoulos, candidata a la presidencia del Sindicato Médico del Uruguay por la agrupación Juntos. La pandemia del COVID-19 nos ha hecho transitar muchas etapas desde el inicio hasta el momento actual. En una primera instancia y con los primeros casos, vimos cómo era importantísimo el cuidado personal. Dependía únicamente de nosotros el cuidado en el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, la higiene de manos, el uso de alcohol. En esta etapa estamos un paso más allá, un paso en el cual hemos llegado a recibir las vacunas. La vacuna que era nuestro horizonte, que era nuestra luz al final del camino. La vacuna que no viene sola, la vacuna que nos debe llevar a mantener nuestros cuidados personales, pero debemos tomar conciencia de que la vacunación no es solo un acto individual, sino que es un acto colectivo. Repercute no solo en mí como individuo, sino en toda la comunidad, en nuestros amigos, en nuestros familiares, en nuestros pacientes como equipo sanitario. Se han marcado diferentes grupos de riesgo y diferentes etapas en la vacunación. Si ustedes me preguntan cuál es la mejor vacuna, yo les contesto que la vacuna, la mejor vacuna es la que tenemos disponible en el momento en que me toca vacunar. Es así como es sumamente importante. Se ha abierto una agenda y que cada uno del grupo que le toca en este momento se agende y se vacune. Es importante que tomemos conciencia de que la vacunación nos va a permitir cambiar el rumbo, cambiar el rumbo de esta pandemia que nos ha llevado a tanto sufrimiento como mundo, como sociedad, como personas, como individuos. La vacunación va a lograr o va a perfilarnos, a volver a nuestra etapa anterior con esa vieja normalidad que quizá a uno le parece que pasó tanto tiempo y no pasó hace tanto. Tomemos conciencia de que la vacunación es fundamental. La vacunación es importantísima. Pero no va sola. La vacunación debe ir acompañada de mantener nuestros cuidados personales y junto con la vacuna lograremos superar esta epidemia, esta pandemia que ha atravesado al mundo globalmente. Siendo reiterativa, las vacunas son seguras, son eficaces. La mejor vacuna es la que tenemos disponible en este momento. Hay que vacunarse. Es fundamental. De esta epidemia vamos a salir, pero tenemos que salir juntos.